Buen Producciones Cinema Digital HD ¿Qué te parece este ritmo sabrosón? Sienta al bailarlo una nueva sensación ¿Qué te parece este ritmo sabrosón? Sienta al bailarlo una nueva sensación Tiene algo como cumbia guapa, yo soy sabrosón Pero si lo compusimos ¿Para qué bailes mejor? Y mira, 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 mira Ya llegó la que se baila sabrosón ¿Qué te parece este ritmo sabrosón? Sienta al bailarlo una nueva sensación ¿Qué te parece este ritmo sabrosón? Sienta al bailarlo una nueva sensación Tiene algo como cumbia guapa, yo soy sabrosón Pero si lo compusimos Para que bailes mejor Este ritmo tiene algo que es muy especial Porque si lo escuchas no lo dejas de bailar Si una pena invade a tu pobre corazón Ven y baila pronto Este ritmo sabrosón Este ritmo sabrosón Este ritmo tiene algo que es muy especial Porque si lo escuchas no lo dejas de bailar Porque si lo escuchas no lo dejas de bailar Si una pena invade a tu pobre corazón Ven y baila pronto Este ritmo sabrosón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!